Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingo chismo, multinformativo chismozón, con las noticias más importantes del cine geek internacional, que tenemos en esta ocasión pues andale pues, que van a ser serie, si señores de Supergirl, si, porque diablos, pues porque ya tienen al personaje, no, si lo sé si, de hecho, podría sonar nada interesante, pero, que creen si, ahorita que les cuento los detalles a lo mejor ya les interesa, porque la idea no está tan mal, me parece interesante la idea que están haciendo, ahorita se van a enterar, sobre todo de la historia de este personaje, de esta versión de de Supergirl, que no es cara es otra versión, por cierto y bueno, hablando de cosas que nunca habían salido y ya por fin parece que van a salir, en este caso son los seis siniestros, y este proyecto lleva años planeándose y parece que ahora lo van a hacer pero con la ayuda, con la mano de Disney, si, y con Sony algo está raro por ahí, de hecho todavía no les cuento bien el Disney, no, pero si, al parecer hay un trato misterioso y bueno, que sigue estando maldita la franquicia de Green Lantern o sea, ya iban con todo para el proyecto nuevo, y se les cae y ahora quieren hacer otra vez una película y están buscando a Tom Cruise no, 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 no sé como que está maldita esta madre, no, bueno vamos a ver, chistes que tenemos un montón de chismorreo, un montón de información muy buena, así que vamos una vez comenzándole pues con todos los detalles de la información ¿cómo no? comencemos, sí como se vean, bueno, en la película de The Flash la cual, por cierto, ya terminaron de filmar, tendremos la presentación del personaje de Supergirl sí, interpretador, ni más ni menos que por la actriz de descendencia colombiana Sasha Calles, sí, sí es colombiana, verdad creo que sí, lo cual de hecho fue una sorpresa, debo decirlo no esperábamos ver al personaje, o sea esperábamos ver a Batman de Keaton y hasta allí, ¿no? y esto fue como de, what the fuck, ¿por qué diablos? ¿y por qué? porque bueno la van a presentar, pues para que te acostumbres un poquito al personaje, porque tenían más planes a futuro del mismo y la inclusión y el poder de la inclusión porque por cierto, esta serie tiene poder de la inclusión ahorita les comento, pero sí en este caso por eso lo están haciendo y eligieron a la actriz muy rápido, de repente la anunció el director, Andy Muschietti y la chingada y esto, y todos así con cara de Wadilo, ya están filmando y que la chingada todos de, bueno, no mames, pues ya la pusieron, ¿no? a ver qué pasa, pero cuando vimos este look dijimos, ok, esta no es la Supergirl güera piruetísima que todo mundo conocemos, es una versión alternativa, ¿no? total, lo más interesante al parecer es la versión que veremos del personaje no es la típica cara Sorel que es la prima de, pues de Kal-El, ¿no? sí, no es la prima de Superman como siempre ha sido no, en este caso no es así sino que ella es de un universo alternativo sí, Flash maneja universos alternos y líneas paralelas que, bueno, no tenían nada que ver con lo anterior, esto es una cosa rara tras las modificaciones de de sus viajes dimensionales, ¿no? y, pues ándale pues que ella en sí es la hija de un Superman que, pues sí prácticamente existió en otro en otro planeta más adelante les cuento más detalles pero existió y sí, ella es Lara Lane Kent que, bueno si conocen la historia de los cómics de Injustice ella solamente existe en una versión ¿cómo decirlo? una versión falsa no, pendejo una versión que era como ¿qué hubiera pasado si no hubieran matado a a Lois Lane? ¿no? ¿qué hubiera pasado? ella es de esa versión alternativa ¿no? que es como un sueño prácticamente no existe canónicamente como tal ¿no? y ¿qué han decidido estos güeyes? algo muy interesante ¿no? han decidido los escritores de este nuevo DCU incluirla ¿no? como si fuera como si existiera que no fuera un sueño si es que existiera como una hija en un futuro en un universo alternativo hija del mismo Superman de Henry Cavill sí ella prácticamente esto es lo que más va a choquear a la gente ¿no? ella prácticamente es la hija de una variante del Superman de Henry Cavill sí eso es lo que es ¿no? y bueno de Lois Lane entonces eso le da muchísimo plus creo que eso va a hacer que la gente le guste mucho el personaje yo creo que lo van a aceptar por lo menos más fácil este secreto creo que no sé si lo vayan a explicar en The Flash y ya lo conté ¿no? no sé si lo van a explicar en The Flash o lo van a dejar para explicarlo en la serie no lo sé pero bueno ustedes ahora ya lo saben ¿no? y bueno eso sin duda volverá locos a muchos fans y con este concepto desde ya están peleando su propia serie la cual formaría parte del montón güey son más de 10 proyectos de series que contenidos que se van a sumar a Cheo Match en 2022 este es otro más ¿no? y bueno desde ya piensan filmar a inicios de este mismo de dicho año del 2022 o sea por lo menos son un chingo de cosas güey son de ojo que más de 10 más de 10 proyectos que llegan directamente en exclusiva a Cheo Match ¿por qué? porque ya no van a estar las películas ni ese contenido tan constante como el que estuvo en este año 2021 es decir ahora van a crear contenido únicamente para la plataforma ya no van a compartir las películas de Warner ¿no? ahora si ya quedó como ese arreglo ya como por separado entonces ahora si que si quieres mantener a toda esa gente que se suscribió pues tienes que darles cosas interesantes y exclusivas ¿no? y bueno en este caso pues va a ser uno de esos proyectos esta serie y bueno todo parece indicar que este era el plan desde el inicio o sea esta era su idea ¿no? de la mano de Warner era hacer una serie de ella pero dijeron a ver como chingado la hacemos para que la gente la acepte desde ya porque si la sacamos en serie pues ya existe una supergirl ahorita en el en el en el CW que ya se va a acabar por eso la están terminando por cierto que ya se acabó porque iban a sacar este autoproyecto ¿no? entonces dijeron ¿sabes qué güey? pues mete a la Flash ¿no? ya está por salir esa madre maneja multiverso y ahí la manejas como esto y la chingada y a alguien inteligentoide se le ocurrió y bueno si es una buena idea ¿no? así va a ser mucho más fácil que el público la acepte si la relacionas con el personaje que el Superman de Henry Cavill todavía más sencillo güey así que también su idea es que esta relacione todo el nuevo canon de DC que eso en sí va a ser con todo lo nuevo de ellos ¿no? ya no va a pasar lo que en su momento sucedió por ejemplo en Shazam donde tenía que salir Superman y no se le veía la jeta eso es terrible eso ya no va a volver a pasar sobre todo ahora por este nuevo Warner Discovery ya no y desde ahorita ya les dijeron a ver güey vamos a trabajar todos en conjunto y todos los proyectos y todos van a aparecer en todos y chingoncísima la trama así les dijeron y se chingan cabrón porque así es la idea entonces está bien qué bueno porque es que así tiene que ser así la hace Marvel y no tiene pedos bueno sí tiene pedos ahorita con los actores pero aquí están llegando a un acuerdo con los actores para que todos ellos puedan mezclarse en los distintos proyectos sin tener conflictos claro les van a pagar pero bueno esta serie será la primera que presenta distintos personajes del nuevo canon de DC que esto ya lo expliqué en un video previo de hecho donde comenté la trama de The Flash y van a aparecer gran mayoría de estos de alguna u otra manera tampoco no creas que van a ser así como de ah salgo toda la serie no serán como cameos pero si van a salir y desde desde ya quieren dejar esto claro que es un universo cohesionado desde esta serie es como de ah entienden esto es así es como Marvel ¿entiendes? eso lo quieren dejar claro es como Marvel y todos pueden aparecer por aquí no hay límites para convivir entre personajes etc etc del DCU del nuevo DCU del nuevo canon entonces pues como lo hace Marvel aunque bueno como dije ya antes Marvel tiene mucho conflicto por no pagarle a los actores en este caso desde ahorita ya a todos los actores que están poniendo todos tienen esta nueva cláusula de contrato de participación en lo que se les necesite y ninguno al parecer se negó a este trato ¿no? y bueno desde ya se anticipa la presencia de personajes como Flash ¿sí? Ezra Miller le acaban de renovar el contrato por tres películas más y entre ese trato debe venir este acuerdo de apariciones repentinas o momentáneas o como le quieras llamar ¿no? cameos entonces sí esta bueno yo creo que su cameo va a tener referencia a lo sucedido en su película y a los acontecimientos del final me imagino ¿no? y bueno también va a estar Wonder Woman esto me gusta mucho no hemos visto a Gal Gadot de vuelta en el personaje desde Wonder Woman 84 ¿no? aquí va a regresar y al parecer pues voy a entablar amistad con esta versión alternativa de Superman bueno Supergirl Superman bueno porque Henry Cavill va a estar también ¿no? entonces va a haber una amistad entre ambas me imagino estaría perro que se pelearan al principio de a ver vamos a ver cuál es el límite de cada uno estaría bien perro y al final no pues sabes que mejor seamos cuatachas ¿no? porque si nos partimos la madre no nos tacú no hay que ser amigochas ¿no? Simón vámonos a echar unos tacuachas ¿no? entonces ahora sí que esa es la idea de en la serie que aparezca Gal Gadot en un episodio que van a ser por cierto no lo menciono aquí pero van a ser seis episodios es una tipo limited series limited series y serie con que puede ser conclusiva puede haber secuelas o sea puede haber segundas temporadas pero igual puedes disfrutar la temporada uno y listo ¿no? esa es la idea también se dice que veremos al Batman de Keaton este Keaton va a aparecer en todo caso y hasta Batgirl de la nueva actriz que acaban de seleccionar que no me acuerdo su nombre esto también va a explicar que es como la nueva es como su pupila ¿cómo decirlo? como la nueva que está entrenando es como su nuevo Robin de este Batman de Keaton ¿no? no entiendo muy bien el cambio porque el pues es que sigue saliendo el comisionado de la versión de Snyder que es este ahí se me olvidó el nombre del actor pero bueno sigue saliendo ese mismo J.K. Simmons pero ya no está el Batman de Affleck ¿y por qué sigue saliendo? ¿y por qué está Keaton? o sea no entiendo o sea prácticamente le robó la vida pues yo creo es lo que parece que está pasando ¿no? pero bueno está entrenada por el Batman de Keaton y bueno tienen cierta relación los personajes ¿no? no entiendo muy bien este canon nuevo pero todavía ¿no? pero me imagino que eso es la idea que estará haciendo porque si son relacionados los personajes es raro pero bueno como ya no va a estar Affleck y va a estar ahora Keaton pero si se siente raro ¿no? de un momento por este güey era antes ¿no? pero bueno lo van a explicar ahora con el cambio de en The Flash The Flash es la película que nos va a explicar todo este desmadre ¿no? y lo tiene que hacer muy bien pero bueno además se dice que se explicará un poco más de su origen del personaje de 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 ya no es cara ¿no? ¿cómo se llama? de sí de la nueva Superman y esto también va a ser gracias a la presencia de Henry Cavill que va a aparecer interpretando este Superman va a ser dos versiones de hecho Cavill va a tener varias versiones si va a ser como como si fuera lo que acaban de hacer con Loki que hay múltiples versiones del mismo aquí vamos a ver múltiples versiones del Superman de Cavill ¿no? van a mostrarte esa versión que solía ser su padre pero este de alguna manera falleció yo no sé como diablos entonces ella se queda como el Superman de su universo ¿no? al parecer y aquí en este universo ella me dice es mi padre ¿no? pero el cabrón es malo sí porque quieren adaptar una especie como de Injustice no es Injustice Injustice como tal pero sí es parecido es un Batman villano pendejo Batman Superman villano entonces es parecido a Injustice ¿no? y bueno ya se va a llevar la decepción de su vida que pues aquí está vivo su padre pero su padre es un hijo de la chingada en este universo ¿no? o sea no es buen pedo con bonita chingadera ¿no? entonces ahora sí que esta suena bien suena interesante me gusta la idea me gusta me gusta y de hecho ya sería como de un futuro por así decirlo porque su traje vean es como más modernón ¿no? está como más estilizado es decir que viene del futuro así es señores viene del futuro entonces me parece pues bastante interesante y bueno eso sí la serie no se podía quedar si su dos es de inclusión señores sí hoy en día pues todo tiene inclusión ¿no? ya sea todo 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 tiene que tener por lo menos un poquito de inclusión y esto supongo es lo que hará que mucha gente a lo mejor se queje ¿no? o levanta la ceca de ¿no? en este con este proyecto ¿no? y es que al parecer el personaje de Supergirl pues va a ser gay sí le van a gustar las chicas lo cual pues creo que no debería ser tan importante pero lo incluyen porque bueno para conectar con mucho de ese público ¿no? y bueno en la historia se enamoraría de una chica que es reportar reportera pendejo reportera del crimen y va a ser afroamericana o sea super doble inclusión doble combo ¿no? sí o sea es afroamericana o sea es negra y y gay porque le gusta ella le gusta la reportera pero pues no sabe si pues también le gusta a ella pero resulta que sí ¿no? al parecer ella también tiene cierto interés en en la supergirl ¿no? entonces esto se va a manejar discretamente tampoco va a ser que se van a besuquear y la chica no no tampoco ¿no? pero sí va a estar presente esto ¿no? sí se va a dar un indicio de que bueno pues a ella le gusta la la reportera la reportera entonces este pues está bien digo pues ya ya bien ya uno se está acostumbrando ya están poniendo tanta inclusión que uno ya se está acostumbrando ¿no? ya ni ya ni llorar es bueno como dice el dicho ¿no? ya para qué me quejo si de todo modo lo van a hacer ¿no? espero esto no afecta al proyecto pero pero bueno era lógico ¿no? es una mujer pues poderosa superman como superman y bueno pues si la ponemos con esta esencia de que el personaje es gay bueno la inclusión pues tenía que aplicarse evidentemente pues eso no me gusta mucho pero bueno así estoy hoy en día ya que ¿no? total por último se sabe que también va a regresar Let's Luthor señores si me sorprende esto mucho porque hace poquito le preguntaban a J.C. Eisenberg si le gustaría volver a ser Let's Luthor dijo que hago algo que sí aunque él creía que no iba a pasar pero quizás estaba tirando un poco al aire discretamente la situación porque evidentemente ya lo contactaron ¿no? y si regresaría como Let's Luthor que sería el villano principal pero va a haber más sorpresas al parecer estaría este Solomon Grundy ¿cómo se llama el zombie cabrón? si creo que sale si van a ponerlo y bueno muchas más cosas no va a haber mucha sorpresa de villanos por aquí y bueno Warner está apostando mucho por estos nuevos personajes por esta nueva línea de DC y estas series en HBO Max el presupuesto no es muy alto pero son 100 millones digo no está tan mal pero Marvel gasta muchísimo más y de por sí le sale el medias piterón a las series ¿no? entonces espero que en esto esté bien aprovechado el presupuesto ¿no? ya veremos son 100 millones por 6 capítulos casi bueno más de 20 y tantos millones pues yo creo que creo que puede quedar bien ¿no? 100 millones sí creo que sí pero bueno ese es el presupuesto ese es el plan esa es la idea suena muy bien todo suena tentador entonces esperemos que que pues que sí logre ser interesante a mí en un principio era como de guay pero ya sabiendo la relación que tiene con el personaje Superman de Cavill ahora sí que es como interesantón en fin ustedes que opinan creen que la serie resulte bien todo iba muy bien pero siempre tienen que meter inclusión a Wilson ¿no? entonces es como de ay wey que hueva pero bueno siempre siempre pasa ¿no? les emociona que quieran conectar todo de esta manera al fin sí que bueno por fin se les está ocurriendo lo que nunca hicieron de manera correcta wey ¿no? que todos puedan aparecer en diferentes películas que puedan trabajar juntos que eso es que tiene que haber sido desde un principio porque hasta ahorita bueno pero en fin por fin lo están haciendo y bueno ojalá que esto resulte mejor de lo que pudiéramos esperar no suena tan mal ya veremos ah por cierto sí me enteré de algo que el estilo de batallas y combates es muy parecido a lo que hizo Zack Snyder con Superman o sea se mueve como Goku se mueve súper rápido tiene madrazos y la chingada entonces su estilo de pelea es muy muy parecido a lo que hizo Zack Snyder que en sí es como debería pelear realmente Superman entonces ahora sí que pues sí imagínense se mueve chingiza entonces ya veremos ya veremos no sé si esto lo van a anunciar en el DC Fandom eso sí no lo sabemos pero definitivamente viene el proyecto quizás sí ya veremos pero en fin dígame su opinión pasemos a la siguiente información sí como serán desde los tiempos del Spider-Man de Andrew Garfield siguen aquellas de Amazing Spider-Man Sony había anunciado sí desde entonces un plan de realizar una película de los seis siniestros de los Sinister Seeds hace chingamadral años de ahí que se tuviera la premura de Amazing Spider-Man de que representara muchos villanos esto sobre todo en la segunda entrega porque en la primera nomás era Lizard y la terminaron zurrando fue un fracasazo la segunda película mala 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 pero todo también por la idea de meter a huevo todo chinga no sé qué tanto pero también estaba muy mal escrita y muy mal planeada le fue muy mal a la película pero el traje a mí me gusta tenía cosas que me gustaban yo no sé por qué le fue tan mal pero bueno no sé le fue terrible el chiste es que le fue de la chingada pero también había muchos villanos como demás ¿por qué? porque querían hacer Sinister Seeds hacer a todo el pinche pedo total a pesar de esto Sony seguía con la idea de realizar la película con estos villanos quienes bueno la harían de héroes en su propia película tal cual como su S.S.Q.A. pero pues pasaron los años y el proyecto pues terminó quedándose en el olvido pues qué caso tenía hacerlo con un Spiderman que no funcionó y que no vendía y pues ahí quedó en el pinche limbo y si tenían director creo que era Drew Goddard y luego ya tenía guión y la chingada y todo entonces si esto ya iba pero pues como fracasa Spiderman pues se va a la chingada super a la chingada y bueno ahí quedó total tras el trato que se hizo con Disney para crear este nuevo Spiderman resurgir Spiderman traer uno nuevo y compartirlo entre ellos y el MCU este trato les daba el poder a ellos de no usar Spiderman pero si ya podían hacer uso libre del resto de los personajes ese era el deal no Spiderman Spiderman solamente en los proyectos de Marvel y bueno los demás tú haz lo que te dé tu re chinga la gana eso era el trato en ese entonces entonces dijeron bueno pues si podemos ahora si hacerla porque pues no la película de los seis iniestos no necesita Spiderman sería con los puros villanos los cuales pues nosotros los podemos utilizar como nos den nuestra regalada gana entonces vuelve a resurgir el proyecto otra vez y vamos a hacerle la chingada sin Spiderman así como han hecho Venom y todo pero bueno así que su plan de hacer los seis iniestos volvió a la vida presentando a nuevos villanos para completar este proyecto solo que que creen llega este momento la idea de un conjunto de Marvel Studios y Sony de traer a los anteriores Spiderman y se les ocurre traer también a los anteriores villanos de esas películas esto para No Way Home y bueno quedan unos siniestros pero no son los seis siniestros normales sino sino que son de películas previas serían los seis siniestros los seis siniestros del multiverso del multiverse y pues aunque pareciera que no si termina afectando de vuelta entorpece los planes de Sony una vez más porque dice ok vas a poner huellas como si fueran los seis siniestros y se va a parecer mucho lo que yo quería hacer entonces es como de no mames pues otra vez nos vamos a retrasar con este proyecto porque no lo voy a poder lanzar rápido porque se va a parecer a esta cosa pero bueno está bien hagamos esto porque es una muy buena idea y nos puede dar mucho billete a todos y bueno otra vez el proyecto se va a limbo pero hacen este que creo que la va a romper como no tienes idea va a ser un madrasazo segurísimo pero bueno sorpresa ahora nos hemos enterado que el proyecto una vez más está en proceso si ya lo habían así como que la chingada mandado para atrás pero ahora lo revisa Marvel Studios y dice a ver wey pero tengo una idea déjame ayudarte porque el estudio está bien pitero pero yo lo puedo arreglar en esta ocasión hay un cambio y es que ahora va a ser supervisado por Disney es decir por Marvel Studios para que resulte ser una buena película y bueno podría estar conectado incluso al MCU y bueno que sea exitosa porque a ambos les conviene el éxito porque pues según lo último que supimos comparten ya incluso hasta la cierta regalía de juguetes que que si le das un 10% es un buen billete entonces creo que si es una película mala pues no se van a vender los juguetes entonces ahora sí que eso es lo que están buscando al parecer esto si viene de la mano de este nuevo trato que ya se concretó si esto no sé cuándo no se ha filtrado se sabe de la existencia del trato pero no se saben los detalles pero bueno es un nuevo trato que está ahí y este nuevo trato al parecer le está dando como todo el control a Marvel Studios a Disney para que se encarguen de todos los proyectos de ahora en adelante de todo de todo ya incluso hasta de los villanos y este Sony ya no hace nada nomás ve creo que eso es el nuevo trato si ahora Marvel Studios estaría metiendo su cuchara en la realización del proyecto el cual también pues va a involucrar a Spider-Man de alguna manera si es que como va a ser una película siniestro sin Spider-Man no es que tenga que ser protagonista Spider-Man pero si tiene que salir pues para van a entender de qué está pasando estos cabrones se juntaron así como porque se han juntado estos cabrones tomarlos un café qué chingados está pasando eso sí los héroes de la película sí son los villanos esa es la idea y sigue siendo esa la idea sí como sus squad sí ellos son los héroes tienen que detener una amenaza que arruina que se llama Starro no es cierto una amenaza muy grande que no es quizás una amenaza que se tenga que ver con Spider-Man porque es una amenaza que los afecta a ellos principalmente a sus planes malévolos entonces cómo le hace si ellos mismos pueden acabar con rivales es como la mafia aunque no hay detalles de la historia al final ellos van a ser los buenos de la historia pero ahorita no sabemos cuál es el concepto de esta nueva reinvención de los seis siniestros pero sí es una película de ellos como protagonistas lo cual es curioso debo decirlo y puedes jugar mucho con esto si llega un buen escritor puede jugar de maravilla con esto de esta película no es protagonizada por Spider-Man sino por los villanos eso se puede vender súper fácil y ya se ha hecho tampoco es algo novedoso ahorita ya no porque ya hemos visto su squad pero de que puede ser interesante sí porque los villanos de Spider-Man son bastante icónicos y sobre todo el grupo de los seis siniestros lo es pero también aquí va la gran la gran pregunta qué van a hacer quiénes van a ser no se sabe quiénes van a ser los que conformarían este equipo ha habido un montón de encarnaciones diferentes dependiendo los cómets y los años y todo y aparte pues Spider-Man tiene un buen un buen número de villanos ahora sí que el único que se sabe ya está confirmado es Scorpio el actor desde cuando ha dicho que lo lo querían para este persona para esta película por fin está pasando así que yo creo que es uno de los que va a tener protagonismo los otros todavía están en el aire pero bueno es fácil Morbius de Jared Leto es muy probable porque ya le acaba de arreglar Marvel Studios le acaba de meter incluso Varro ellos entonces yo creo que Morbius podría estar ahí incluso hasta Voltour o el Wiltre también entonces no se sabe quiénes van a ser pero pues han transformado esto en algo ya más Marvel que lo que tenía idea de Avi Arad que eso me parece muy bien entonces quieren que funcione lo mejor posible lo cual pues creo que se puede hacer creo que sí incluso no sabemos si hasta Sam Raimi se había ante esto recuerdo que Sam Raimi tiene muchísima experiencia en películas de superhéroes sobre todo con Darkman y con villanos bueno o con personajes pues también no muy buenos que digamos no solamente con Spider-Man Darkman ahí está entonces si Sam Raimi se encarga de esto que perro porque dicen que Sam Raimi se va a encargar de todos los proyectos de Spider-Man si de todos de todos de todos entonces pues no me extrañaría o sea ya no va a estar el otro wey que es el como se llama se llama Mark Webb no se no es Mark Webb cabrón no sabe como se llama el pendejo de las últimas pero bueno ese wey ya no sería Mark Webb era el de las de Amazing entonces si es Sam Raimi le quedaría poca madre debo decirlo pero bueno la idea es que se firme en algún momento del 2022 es decir que si esto viene rápido tiene un lanzamiento en conjunto va a ser de Sony pero forma parte a la vez del MCU así es que probablemente pronto vamos a conocer más de los pormenores de este contrato de este arreglo no lo sabemos todavía pero de que algo llegaron a conclusión de buen pedo ambas compañías es evidente porque esto no estaba pasando antes y bueno pues como les dije antes prácticamente Sony está dejando que le hagan la tarea wey si te veo wey tú me pasas la tarea sí pero tú házmela no bueno yo te la hago wey así es como cuando sí hazme la tarea y ya la presentas y tú recibes todos los halagos y gracias fue granito muy buen trabajo y el trabajo lo hizo otro cabrón o sea es prácticamente este caso pero bueno es preferible esto a que hagan los bodrios que estaban haciendo antes que no mames terrible prefiero esto mil veces definitivo pero bueno a ver qué es lo que sucede suena muy bien otra vez vuelve a sonar esperemos ojalá ahora sí se haga pero bueno ustedes qué opinan creen que es mejor que Disney les ayude pues sí peor es lo mejor es mucho mejor porque lo otro es terrible lo otro híjole no las ideas que tiene Sony de repente para proyectos que Sony ya se está hartando por cierto me acabo de enterar que Sony ya está como diciendo no ya las películas son una porquería no dan dinero dan más dinero los videojuegos ¿no? sí en serio creen que ahora sí se realiza la película de una vez por todas pues parece ser que sí es que miren ya cuando le echó un ojo Marvel perdón Disney ya cuando Disney le echó un ojo y dijo a ver güey aquí hay potencial de varo ¿no? si eso ya se dio cuenta es que ya tiene una idea güey muy estructurada y solamente la van a desarrollar así de simple creo que eso es lo que va a suceder muy probablemente ya tengan un buen plano incluso hasta Kimping podría sumarse porque les recuerdo que Kimping ya también regresa a Vincent D'Onofrio entonces ahora sí que si ya se van a quedar con Spider-Man que eso parece que es lo que están haciendo pues ahora sí que esto les puede quedar de maravilla creo que eso es lo que van a hacer podría estar fácilmente ir a Kimping puede estar este no hay lizard en este universo todavía Scorpion Morbius Kimping podemos meter a Hydro en este universo el Kraven también ahí viene o sea personajes sobran entonces ahora sí que pues vamos a ver qué es lo que terminan haciendo pero definitivamente ya ahora sí viene ojalá ya veremos ustedes díganme su opinión y bueno pasémosle pues a la siguiente información sí sí si una franquicia de DC parece estar maldita maldita si esa es Green Lantern güey sí linterna verde pues a pesar de que sus personajes que debo decir están perros güey a mí se me hacen los linternas verdes unos personajes muy geniales todos en general pero por algún pinche motivo no han logrado realizar una adaptación decente güey de ninguna manera cabrón y bueno el primer intento que hicieron con Ryan Reynolds no mames cabrón terrible cabrón es una de las peores películas de la historia todavía me encanta que hace poco la vio este güey y dice pues no está tan mal ay cabrón cómo estarán sus pinches gustos güey no man no está tan mal pues sí sales en ella ni modo que digas no no lo que y lo bueno es que se había dedicado a no verla cabrón y ya que la ve dice que no está tan mal ay que no mames güey una porquería güey como todo lo que hace este cabrón por cierto menos salvo Deadpool pero bueno en total fue horrible cabrón todavía tengo pesadillas y Warner también supongo desde ese gran fracaso Warner ha intentado realizar nuevos proyectos sí ha intentado en serio pero esto siempre se queda en el limbo güey y cuando querían darle un uso a los personajes o por lo menos a uno de estos no lo permitieron lo bloquearon sobre el caso más reciente es con Zack Snyder que lo quería poner en el Snyder Cut y quería poner a John Stewart ya tenía actor y tenía todo y le dicen no señorito esa escena me la corta porque pues no vamos a usar nosotros al personaje y Snyder ¿cómo? pero ya grabamos sí pues me la quita y pongo otra cosa bueno voy a poner al marciano voy a poner al marciano cabrón pues es mejor lo pongo en ese jay está re feo y ya pero sí se grabó la escena y sí estaba en la película sí sí estaba pero bueno no aportaba tampoco tanto pero bueno aparecía pero sí en el caso este supuestamente Warner le dijo que no lo incluyera porque pues le iban a dar un uso ya muy pronto entonces si lo ponías aquí iba a confundir a la gente lo cual es cierto en sí Rachel como dije no era mentira ellos ya estaban terminando de armar el proyecto de los Green Lantern Corps y ya tenían guiones tenían elenco tenían directores tenían todo pero algo terriblemente terminó pasando esto no le gustó a Walter Hamada y sus jamadas no le gustaron las jamadas a Walter Hamada no le gustó o sea es que muchos de ustedes no lo sabrán pero sí se grabó sí se grabó un piloto así como el de las chicas superpoderosas eso sí nos enteramos porque alguien filtró las cosas pero de esta serie se grabó un piloto con el elenco y con todos los guiones y la idea que estaba entonces lo ve a Hamada dice ni mergas está horrible al parecer se firmó un piloto para ver el resultado de la serie ver calidades ver todo y bueno ver potencial del elenco etc que siempre se hace solamente que esto es información privada y ¿qué pasó güey? la respuesta es que fue muy confuso y terriblemente mal porque la manera en la que la historia está contada en distintos tiempos no no dejaba claro esto a personas que no conocían a los personajes era así como de ¿y ese cabrón quién es? ¿y por qué está haciendo eso? o sea no entendía a la gente entonces era así como de uff ta madre y bueno el elenco también no era muy bueno dejaba mucho que descierge con las actuaciones también a veces esto pasa cuando lo grabas con premura evidentemente esto se grabó en chinga entonces me imagino que ni efectos terminados estaban por lo cual no lucía mucho y bueno la interpretación de los actores pues no iba a ser convincente nunca en la vida entonces ahora sí que pues no fue de la chingada para variar de la chingada entonces esto ya se iba a filmar o sea yo recuerdo que hasta habían dicho ya vamos a filmar en dos semanas y la chingada porque bueno solamente iban a estar a luz verde después de haber visto el piloto y listo pero sorpresa el piloto no pasa las pruebas por este motivo todos los ejecutivos de Warner llegaron a la conclusión de que no era una buena idea invertir todo ese capital bueno la lana en una serie que no iba a resultar bien entonces para qué tiramos el dinero otra vez y volvemos a quemar esta franquicia si ya pasó antes entonces todo el trabajo y todo lo que ya estaba hecho parece que lo tiraron a la basura digo esto no está confirmado pero no sé qué ha pasado con la serie porque actualmente están buscando un nuevo camino a seguir es decir que no están siguiendo este proyecto ya si recuerdan se anunció hace un chingo y no había avanzado y cuando avanza avanzó de la chingada por lo cual pues si no tiene sentido y no va a funcionar para qué le seguimos buscando pues sí wey no tiene caso y ellos es lo que llegaron a la conclusión que eso antes compañías eran no importa la gente está rependeja lo va a disfrutar y lanzaban las cosas ahí sí lanzaron la primera película de esta madre y así lanzaron Gatúbela y así los han lanzado cada pinche y bodrio los cuales nunca debieron haber salido entonces en este caso dijeron sabes que mejor no la saques no la hacemos porque va a ser una porquería y bueno ahora se dice que la misma Wadder estará buscando mejor realizar una película o pues decídense que cuenta con una y además que cuente con una cara conocida otra vez resurge ese rumor de que siguen considerando Tom Cruise para el personaje de Hal Jordan aunque claro veríamos a más personajes en el mismo proyecto o sea distintos Green Lanterns no todo va a recaer en Hal Jordan o en Tom Cruise o sea si sería el principal pero presentarían a otros el chiste es que esté la cara de un actor reconocido en el papel principal para que así sea más sencillo que aparezcan los otros a los cuales pues no nos vamos a pagar tanto esa es la idea si regresa a esto ya se había dicho se había descartado se resurgió se descartó y otra vez está resurgiendo porque al parecer si siguen con esa idea de tener una cara reconocida recordarán que incluso en su momento esta se dijo sobre Robert Downey Jr recuerdan entonces ahora sí que es un desmadre o sea Green Lantern está maldita pero bueno por ahora no se sabe incluso si el actor está interesado me refiero a Tom Cruise en este proyecto a pesar de que bueno el personaje es muy 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 parecido a lo que ha hecho en Top Gun así que quizás el medio para que acepte sería el ofrecimiento económico aunque tampoco esto es una garantía de que diga ah gracias a este billete voy a aceptar porque pues no le hace falta el billete está el mismo está pagando las películas de Misión Imposible la 7 y la 8 ya terminaron la 7 y está grabando ahorita ya la 8 y el güey sin descansar o sea lleva o sea duraron dos años grabando la 7 dos años y ya empezaron a grabar la 8 y ya la están grabando y no mami no descansa este cabrón también porque sabe que el reloj no se detiene y cada día se huele más viejo por lo cual pues no es muy conveniente aunque creo que sobre todo en Green Lantern el usar el antifaz le ayudaría muchísimo pues a que no se le vieran las ojeritas y eso porque bueno ya no es un chaval cabrón ya está ya está vegetal pues sí todos envejecemos pero bueno no estoy seguro si me gustaría ver como Hart Jordan no estoy seguro si esto haría que fuera a ver la película no tampoco pero habrá con gente con la que sí conecte y si a lo mejor funciona la idea de Warner pues este güey terminará siendo Linterna Verde pero bueno al fin parece que tendremos que esperar mucho más tiempo porque esto no va pronto para poder ver algo nuevo de esta franquicia aunque bueno nunca se sabe tan bien quizás deciden presentar a los personajes en alguno de los montones de proyectos que vienen en camino en fin ya veremos si en el DC Fandom nos sorprende creo que si va a haber algo de Linterna pronto va a estar allí si no ya olvídense si no hay información nueva o proyecto nuevo y no se anuncia en DC Fandom en DC Fandom esto no va a ir para adelante pero ya veremos a ver qué pasa pero el chiste es que pues ahora están reconsiderando esta idea de la película con Tom Cruise a lo mejor ya habían acordado y lo dejaron tirado por allá y ahora de haber dicho no pero la idea estaba buena hay que hacerla quizás porque ahora los nuevos jefazos de Discovery pues tienen un pensar diferente a los que estaban antes que eran AT&T entonces ahora sí que a ver qué sucede pero sí de que están hechos bolas están hechos bolas pero ustedes si les gusta que Tom Cruise sea el protagonista de esta saga híjole es que para mí digo no soy muy muy fanático de Tom Cruise digo si es muy buen actor claro pero pero así a mí no me vende la película pero yo sé quizás haya un montón de gente que sí ustedes díganme ¿creen que algún día veamos una buena producción de esta franquicia de Linterna Verde? ojalá porque creo que tiene muchísimo potencial solo que no ha caído en las manos correctas en el momento en el que esto caiga en buenas manos tiene un potencial como no tienes idea solo que no sé por qué no han encontrado los correctos a la mente creativa correcta para esto si lo encontraran tendrían oro porque el Green Lantern tiene un potencial puede ser como como su propio Iron Man como un personaje que está allí que es muy muy funcional pero que no lo han sabido manejar así estaba Iron Man hasta que Marvel le encontró el tono correcto y miren lo que logró creo que este tiene el potencial de esto pero bueno tiene que caer en muy buenas manos las cuales pues espero que encuentren pronto su destino pero bueno aquí termina esto me gustaría saber su opinión respecto de todo lo comentado aquí díganme qué opinan de la señorita Sasha Calle que tendrá su propia serie como la Supergirl con su novia claro que sí qué opinan sobre lo de los seis siniestros sí señores película propia con John Cena imagínate John Cena como Sandman este era perro y bueno la maldición de las linternas verdes sigue sí ojalá pronto se pongan de acuerdo y salga algo bien no estoy seguro si Tom Cruise sea la mejor opción pero bueno ahí está díganme ustedes su opinión ya saben siempre que en los respectivos comentarios saben si no están suscritos por la Supergirl se les va a aparecer de la noche brincos llenos por debajo de la cama y les va a jalar las puertas si los van a volar mejor suscríbanse activa tu campanita para que les lleguen los avisos de los contenidos que suben a este canal recuerden que hay videos todos los días de distintas cosas como este informativo algún especial alguna reseña siempre diferente la mañana tarde o una noche para que tengas tu campanita activada si no te avisa YouTube de igual manera métete al canal para que no te pierdas nada de las cosas nuevas y bueno muchas gracias por dar like muchas gracias por compartir este videíto si te gustó pues dale like compartir con tus amigos los primeros los vecinos los compañeros de trabajo en la escuela en el Facebook Twitter Whatsapp Instagram donde sea eso ayuda a mucho más gente conoce la información y más gente conoce este contenido y se suman pues a la comunidad recuerden seguirme en todas las redes sociales en el Facebook Twitter Instagram Twitch Booyah como Criticsite Oficial van a contar noticias traerles regalitos y regalos de pasapada premios anticipados bueno entre muchas cosas más y bueno ya me da falta pues el agradecimiento a los que pueden siempre este canal para que siga existiendo los que hacen sus donaciones en los envíos o los que puedan en Paypal o los que están comprando algún producto como el chingosésimo del Tails Crack ¿verdad Tails? ¡Claro que sí! ¡Cómprame en ese momento! Todo barato $3.50 en cuadrado $4.50 con ropita y si quieres ropitas adicionales tan solo salen en $100 pesos puedes pedirme ya en este momento me dará tu correo a ventascritic arroba gmail.com porque si no me compras te vas a morir Tails no bueno no te vas a morir pero no serás feliz porque yo doy el que te va a dar toda Tails la felicidad mal pensado sí toda y todos los días te la vas a gozar ¿qué? la felicidad la vas a gozar porque yo soy el único que te puede sacar adelante de esta triste existencia en la que estás sumergido hasta el pinche cuello sí estás lleno de lodo lodo asqueroso y la única manera en la que puedas salir y respirar profundamente es gracias a mí recuerda que yo no lo hago por mi beneficio realmente yo no gano nada Tails tú cuestas sí pero yo debería costar más Tails no pero la verdad el beneficio es para la persona que me compre porque me va a tener en su hogar y de esa manera su vida cambiará en serio yo lo hago en el beneficio de cualquier ser humano que se digne a comprarme cualquier ser humano sí cualquier entonces quien me compre pues mejorará su existencia su vida su resurrección su todo entonces no sé qué están esperando en serio incluso es inapropiado que me ofrezca tanto Tails pero bueno cómprenme ya cambien su futuro cambien su destino sorteo Tails y qué más sí recuerda Julio solo tienes uno así que cuídatelo mucho si no se presta cabrón si renta no es cierto Tails bueno si lo renta renta lo caro Tails pero cuídalo mucho porque es tu tesorito recuerda que te puedes sacar algún día de un gran apuro pero un apuro bueno no creas que cualquier cosa no 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 un apuro que digas tú chinfla su madre es el momento el momento del destino del Julio ha llegado el destino de Julio asciende sí entonces tú sabrás tú vas a darte cuenta y lo tienes que dar caro ve lo que pasó con Brendan Fraser que por no querer darlo pues no ve qué pasó todo el mundo lo olvidó entonces hay veces que dices tú pues ni modo pues así así perdió el diablo así perdió el diablo pues sí pues ni modo pues ahora sí que a veces pasa y si es por un beneficio tan grande como convertirte en una gran estrella en Hollywood tú lo hubieras dado contésteme la pregunta en los comentarios Tails y bueno cuídenselo chupen ahí Tails y sus preguntas pero bueno las preguntas recuerden que tenemos playeras en sus nuevos modelos están bien perrones cuestan 350 pesos 19 barucos y hay del modelo desde chico hasta 2XL en distintos colores y en formato de hombre o mujer recuerden que las puedes pedir ya a ventascritica arroba gmail.com me falta la opción de los miembros del canal si quieres de aparecer aquí te cuesta 19 pesitos una opción de 49 pesitos una opción de 200 y el ultra distinto que cuesta 499 pesos te regalas dos códigos de consola de entrada y un saludo mencionado siempre en la sección de los ultra distinto recuerden que todos aparecen aquí tienen videos exclusivos insignios y emoticons especiales y en los en vivos tu nombre es saltan verde lo cual ayuda evidentemente que sea más fácil que yo pueda saludarte cuando te vean en vivo y si me quieres preguntar algo es más sencillo que lo lea vengan a los en vivos en las semanas 1 y media viernes sábados 12, 12 y media de la noche domingos 9, 9 y media que es cuando hacemos el tanque virtual y va a ser en línea donde tenemos 20 de productos y muchas cosas chingosísimas así que los vergo un día de estos por cualquiera de los formatos de los en vivos si quieres ayudar a este canal pero no tienes ni un peso no te preocupes puedes ayudar no te va a costar nada puedes ver los videos completos dar like y ver a compartirlos no que los descargues de manera ilegal eso no nos ayuda eso nos perjudica porque bueno este canal viene de las vistas y de los comerciales que salen si esos anunciantes son los que nos dan el billeye de ahí viene todo el presupuesto el money el bárbaro el billudo el billudo el billullo o como le quieran llamar pero ahí viene todo porque nadie nos da dinero para esto así que todo viene de allí así que gracias por verlo siempre de la manera oficial desde la página de youtube en tu compu en tu laptop o si no desde la aplicación de tu teléfono tu consola de videojuegos si o tu tableta claro que si entonces hay en cualquiera de los lugares que lo puedan ver de manera legal siempre bueno se les agradece claro que si definitivamente ay esto porque quedó me hicieron falta no se pero bueno chingo si me atreva y bueno le agradecemos a los ultra instintos de este mes gracias a tu vieja a Ramón Darío Fernández Castillo y a Primo Juancho ¿verdad Tales? andamos a Spire Tales yo soy Spire Tales y si les vengo a dar un super regalo a todos los miembros del canal ultra instinto mecus de reña wey que regalazo si les van a encontrar mecus de reña mecus mecus no te guácala es lo que avienta Toby ¿qué crees que avienta Toby? pasta de araña no son mecus de reña mecus de reña mecus guácala Mary Jane Mary Jane hijo como lo disfruta vete ya pero bueno aquí termina el video me gustaría hacer su opinión nos vemos hasta la próxima entrega Persector Barrage Persector Barrage chau Gracias.